El Descanso Eterno ¿Necesita algo? Sí, es que el Capata me despedió de la carbonera Necesito encontrar un trabajo urgente Con todo respeto le digo que yo no necesito ayudantes Yo puedo solo Supongo que también sabe montar en bicicleta Claro que sabe, ¿cómo no va a saber? ¿No es que es un muchacho? Pero me promete que la va a cuidar como si fuera su propia mano Esa bicicleta, para que vean ustedes Era del difunto hijo de Don Morías Por eso no se lo aceptaba nadie Mucho cuidado con esa bicicleta, por favor Ande despacio, despacio No sabe montar cicla Puede ser que él no sepa montar cicla Pero es muy buen estudiante ¿Y qué es lo que tanto lee? Es un folleto de medicina ¿Y si entiendes lo que dice ahí? No, pero tengo un diccionario Por aquí Pero sin doctor en el pueblo Vamos a tener que ir a la capital Para que le hagan los controles Eso, Alfonso Es un infonendoscopio Es para escuchar el corazón ¿Y esto sí me va a quitar el dolor? Sí, señor Así que ahora está recetando, Alfonso ¿Podría revisar a mi abuelita? Es que se ha sentido muy mal La gente en el pueblo se está muriendo muy joven Además de ese tipo de tragedia Lo que hace fortalecer es su caráter Después de un muerto ¿Quién más me va a pintar? ¿Quién más me va a pintar?